Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao' Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao' También apretao', apretao', apretao' La negra tiene tumbao' Azúcar, azúcar Y no camina de lao' Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas, quites la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' Y no camina de lao' Y no camina de lao' Y no camina de lao' La negra tiene tumbao' Ay, tumbao' Nunca camina de lao' Nunca camina de lao' Nunca camina de lao' Tiene tumbao' Cuando la gente se muere Ay, Dios mío' Se dice que era tan buena, tan buena Tan buena cuando vivía Como la noche y no camina de lao' Como la noche y el día Y no camina de lao' Y no camina de lao' La negra tiene tumbao' Ay, tumbao' Nunca camina de lao' Nunca camina de lao' De lao' Anda derechito, anda derechito, no camina de lao' La negra tiene tumbao' Tiene tumbao' Anda derechito, no camina de lao' Diosa de la noche, dulce como el melao' Otra como ella, yo nunca he encontrado' Ven aquí, para poder compartir Porque eres tú la negra linda que me hace feliz Otra no quiero Eres tú, la que me da inspiración Sin ti me muero Me hace falta más que mi corazón Otra no quiero Si no estás siento desesperación Sin ti me muero Siempre amarte es la misma ocasión Tiene tumbao' Anda derechito, no camina de lao' Diosa de la noche, dulce como el melao' Otra como ella, yo nunca he encontrado' Esta negrita, tiene tumbao' Todos la siguen por su caminao' Esta negrita, tiene tumbao' Todos la siguen por su caminao' La negra tiene tumbao' Y no camina de lao' Esa negrita que va caminando' Esa negrita tiene su tumbao' Y cuando la gente la va mirando' Y cuando la gente la va mirando' Ella baila de lao' Bien apretao', apretao', apretao' ¡Azúcar! La negra tiene tumbao' Tiene tumbao', tiene tumbao' Y no camina de lao' Tiene tumbao', tiene tumbao' Ay, tumbao', ay, tumbao' Nunca camina de lao', de lao' La negra tiene tumbao' Tiene tumbao', tiene tumbao' Y no camina de lao' Nunca camina de lao', de lao' La negra tiene tumbao' Tiene tumbao', tiene tumbao' Nunca camina de lao' Nunca camina de lao', de lao' Nunca camina de lao', de lao' ¿Cómo make 그대로 con la cabina